si vamos a hacer vamos a hacer algo épico vamos a jugar micro en el móvil no sé si es un mod o algo no sé qué es pero hay materiales oh no, el pareja está misto, vamos a minar aquí carbón, carbón aquí listo aquí tengo todas mis cosas voy a poner esto acá no, la mesa no la mesa la pongo acá pongo la mesa aquí listo tengo una mesa, voy a picar más cosas aquí árbol árbol no sé qué decir pero es hermoso uuuh, tinta con las flores, no lo sabía aquí, uuuh, abajo hay carbón va a picar carbón ah listo que paseamos hasta arriba vamos si hasta arriba lo vamos a tirar vamos vamos doce, once, diez oh, oh no, qué pasó no lo sé ya, ya se acabó los bloques vamos 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 no pasó nada eso picó más madera vamos a ver qué paseamos hasta abajo oh buena idea, vamos a ver qué paseamos hasta abajo Vamos a aplicar un poco de carbón Carbón, carbón, carbón Sí Vamos Este va a ser muy tardado Oh, oro Este es muy extraño Seguimos de ir para abajo Y aquí está el final Me asesino y me voy a la cama Oh, vamos a hacer que voy acá Acá hay a Telexius No me dejaron Seguimos por aquí A ver qué hay acá No hay nada No hay nada